Relato versos complicados de entender Por todo lo que pienso y lo que soy capaz de hacer Cuando es mi comienzo siempre suelo decaer Es el momento de mi encierro Voy a desaparecer por todo lo que pasó Por vivir en una vida que lo malo resaltó Aunque sé que no estás perdida te juro que ya no aguanto Exploto en llanto y vuelvo al mismo dolor siempre caigo Cuando pienso en vos y yo todas las cosas que suelto Con sinceridad hay que mostrarla Tuve la única opción de poder motivarla Por su depresión y por el miedo a velarla Mi persona ya está enterrada Pero está dormida y tengo miedo de despertarla Entendés lo que te quiero decir Como todos me están olvidando yo estoy por morir Pero siempre de alguien me acuerdo y me dan ganas de seguir Gracias por en mis peores momentos hacerme divertir Gracias por siempre incentivarme a expresar Porque siempre que me ven saben que tengo algo para decir Y saben que el sentimiento por el hip hop no puede terminar Gracias por entenderme cuando me sentía solo Gracias por acompañarme aunque no tenga todo Ustedes son mis reales y están igual de locos Por poco se me zafan los tornillos Pásame ese cromo que a eso le saco brillo Hoy todo lo detallo porque nada lo repito Noten la valentía de este solitario Que no es como todos y solo busca respeto Escribo porque para mi si es necesario Y sé que no puedo vivir sin esto Escupo palabras cual si fuera un diccionario Y vos queriendo tener ese puesto Yo todavía estoy intentando que me entiendan Y vos estás pidiendo que te abran las piernas Mira que mi mente está podrida che Pero nunca trataría hacia una mujer Como me enseñó la que me dio la vida Ella ya tiene su canción Espero que la cuide y que le tenga mucho valor Que a su hijo más chico lo recuerde con amor Porque pienso salir por el país para que sepan de hip hop Y espero que piensen así Los que quieren lo mismo que yo Que se respete la cultura y que no lleves ese olor Recibe respeto el que me respetó Recibe mensajes el que nunca me entendió Solo escribo viajes para el que nunca pensó Pero el preferido nunca soy Solo doy el pase para que metas el gol Solo doy el pase para que metas el gol Luciani, buen estado Luciani, buen estado La plata, venizo Mucha de récords Para todos Para Luquitas Para el quincho Para el over de la trescuá Para todos los pibes Represent guacho